El mundo respira Y necesitamos saber cómo lo hace Es necesario conocerlo para respetarlo y protegerlo Luis nos ayuda con este programa El mundo respira Cada día a las 21 horas peninsular española En la Cueva de la Voz Silenciosa El mundo respira Con Luis Veinte horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos, una hora menos en las Islas Canarias Desde miércoles 30 de octubre de 2019 Buenas noches, José Buenas noches, Luis Bienvenido Muchas gracias Mis disculpas por ayer Nada, no te preocupes El programa Pero bueno, hay cosas que son ineludibles No se pueden evitar No te preocupes, macho Y ya está O sea que la S es que todo va bien Gracias Qué bonito, qué bonito, qué bonito Lleno de araña De telaraña A ver si va limpiando ya la habitación Pues todo el apoyo de la gente en este concurso de Halloween en el que estoy participando Pues todo el apoyo de la gente Ya que menos que si mis fans me muestran apoyo Pues tener un detalle con ellos Entonces cada 400 likes pues les hago una arañita Está bastante chula Está muy bien Bueno Ya está muy bien Muy bien, muy bien Me alegro mucho Bueno, pues vamos con el tema de Pitangorra Lo primero de todo Como siempre un poquito de spam Buenas noches a todos Bienvenidos Estamos transmitiendo a través del canal de La Voz Silenciosa en YouNow La plataforma social YouNow En el hashtag español Y aparte estamos transmitiendo en YouTube y en Periscope a través de Oceanus TV El canal Oceanus TV Y en Facebook y en... No, espera, ahí me he equivocado Es en YouTube y en Twitch a través del canal Oceanus TV Y en Facebook y en Periscope a través del canal Oceanus Gracias a Mr. Ucume, a Lorenzo que está allá arriba en control Sí, señor Que permite que nos... Que esta sección se difunda en diferentes plataformas, ¿no? La una Vamos con... También está transmitiendo, lo digo porque ya está... Está haciéndolo la emisora de Oceanus Su emisora, que la tiene funcionando La mía de La Voz Silenciosa.net Y Radio Disco FM y Onda Media Que no sé, no te he oído si la has dicho o no Pero... Que son las emisoras Pero vamos que Oceanus ya está también emitiendo en radio En su página Ya solo falto yo Ya sabes lo que tienes que hacer Tengo que hacer un... Oye, oye, no, ya lo que faltaba Bueno, pues vamos allá Vamos con la imagen del día Y la verdad es que la cosa está un poquito... Está un poquito bastante rara Un poquito bastante rara Vamos a África Marina nos está diciendo por aquí Lee lo que escribí Te encantará Ahora mismo estamos en la sección No podemos leer nada que no sea asociado a la sección Marina Lo lamentamos A ver, hay un montón de turbulencias hoy Como podemos ver Ayer ya lo iba a comentar Y de hecho para ayer no tenía preparada Imagen Porque estaba un poquito bastante difícil De interpretar, ¿no? Y de hecho Hoy también está difícil de interpretar Y vamos a comenzar Como siempre Dónde comienza todo esta corriente Este ciclo de aire Que, bueno, pues sabemos Que se inicia todo En el desierto del Sáhara Donde se crea esa corriente de convección Ese aire caliente que asciende Y que, bueno, debería Pasar por todo el Atlántico Agarrando humedad Y volver hacia nosotros Por esta línea Calentando toda Europa ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, pues que al fin Que para nada Tiene la fuerza Que debería tener Esa corriente Sus vientos alisios Se quedan a la mitad Se quedan por aquí Y vemos Que forman parte De este anticiclón El cual Está retroalimentando Por decirlo de alguna manera Con aire fresquito A esta corriente De los vientos alisios Lo que hace Que no Agarre la fuerza Que Que necesita Y vemos que se queda A mitad de camino Y que, bueno Pues que se está mezclando Con este aire frío Que hay aquí Y que, bueno Pues que toda esta humedad Que estaba agarrando Del Atlántico Pues está precipitando En toda esta zona Y de hecho Nos está llegando Una cantidad de humedad Bastante Bastante alta ¿No? Podemos ver también Bueno, pues esa Masa de aire frío Que se ha seccionado De la corriente De chorro polar Podemos ver también La corriente de chorro Que la tengo aquí Representada Con una línea Morada Que, bueno Que en definitiva Pues sigue Esa constante ¿No? No está Iba a decir yo Paralizada No se encuentra Con ese obstáculo De aire caliente Como lo hemos estado Viendo estos días ¿No? Si se encuentra Bueno, vamos a ver Si se encuentra Con esa masa De aire caliente Que vendría a ser Esto de aquí en medio Que no se ve bien Ahora después Cuando utilicemos La superpágina Que utilizo Que es Earth.nullschool.net Veremos Que la cantidad De aire caliente Que está entrando En el polo Pues es bastante Significativa ¿No? ¿Y eso que ha provocado? Bueno, pues que esa Masa de aire fresquito Que vemos aquí Pues que se haya Desprendido De esa circulación De chorro polar Que, bueno Que esté dejando Precipitaciones Y nos esté dejando frío Que, bueno Los próximos días Este fin de semana José Vamos a tener Vamos a tener Bueno, la mitad De España Va a estar Con precipitaciones Y con fresquete ¿No? Ya lo comentábamos Hace unos días De que este fin de semana Iba a llegar Otra vez Lluvias Y fresquito Y así es Todo indica A que Vamos a tener No temporal Pero sí que vamos a tener Ciertas Precipitaciones En la geografía española Vamos a seguir Comentando El mapita O esta imagen Que tengo preparada Y podemos ver Que, bueno Que el aire caliente Que se crea En Estados Unidos Y demás Pues ha creado aquí Un anticiclón Que está formado En dos anticiclones Pero es uno En definitiva Ejerce como uno gigante Que, bueno Que está empujando Un poquito Con aire caliente Por allí Pero que todo ese aire caliente Está viniendo A esta zona ¿No? Es lo que ha creado Este obstáculo El cual ha provocado Que se salga Esa masa De aire frío Pues a latitudes En las que no tiene que estar ¿No? Y que ha creado Esta tormenta Que, bueno Que está afectando Principalmente A las azores Vemos que parte De ese aire caliente Que se encuentra Por aquí Viene Y se convierte Bueno, se convierte Viene a ser aire caliente Igualmente Pero que poquito a poco Va adaptándose A la temperatura De las masas De aire De alrededor Y va enfriándose Y que, bueno Que vuelve a formar parte De esta corriente De chorro polar Poquito a poco ¿No? Pero vemos que aquí En medio Hay Pues una marca significativa De que ahí pasa algo Ahí hay un obstáculo Que está provocando Todo esto También podemos ver En la parte Del Sáhara Bueno, pues que Tenemos aquí Un anticiclón Que no Que no está haciendo Nada en especial Es decir El aire fresquito Que nos llega por aquí Lo que está provocando Es que esa Corriente De convección Que debería tener Una fuerza Más significativa Pues que no tenga Este debilitada Y tenemos aquí Pues ese aire caliente Bueno, ese aire fresquito Que entra Que se calienta Un poquitín Y que vuelve otra vez Al ciclo Y que, bueno Que está dejando Precipitaciones En esta zona Entonces, junto con Este aire fresquito Que entra aquí Pues ha hecho Que se debilite Tanto Esos vientos alisios Que, bueno Pues que no Tengan esa fuerza Y no puedan continuar Por todo el Atlántico Sino que se quede En la mitad de camino Y esté provocando Pues la situación Que tenemos ahora mismo En la península En Canarias Y demás ¿No? Canarias Tienen muchísima estabilidad Pero aquí en España Lo que vamos a ver En los próximos días Es que vuelven Es que vuelven las precipitaciones Y desde luego Va a ver más fresquito En los próximos días No cierro de todo La imagen Porque vamos a recurrir A ella ahora después Vamos a subir un poco En altura A ver qué nos dice Aquí podemos ver Exactamente Cuál es la influencia De ese aire caliente Cuando Mientras Que la corriente De chorro polar Que sabemos Que es este Color Rosa Moratado Por decirlo de alguna manera Debería venir por aquí Pues vemos que Pasa todo lo contrario ¿No? Que al llegar aquí Se desvía Un poquitín A encontrarse Con toda esta masa De aire A una temperatura Mayor De lo normal ¿Ves? Aquí debería estar Pues fácilmente Aquí está ahora mismo A 17 negativos Debería estar A 29 negativos ¿No? Hay una diferencia De unos 12 grados Aproximadamente Muchos grados son Son unos cuantos Y sabemos que Bueno Pues que a esta latitud Debería estar todo A un color uniforme Un color morado Uniforme Y podemos ver En diferentes zonas Cómo están incidiendo Esas masas de aire caliente ¿No? Podemos ver perfectamente Cómo entra por aquí Una masa de aire caliente De hecho Si quitamos las líneas De viento Podemos ver perfectamente Cuál es la magnitud Pues aquí Cómo entra Perfectamente Todo ese aire caliente Y lo mismo Ha estado pasando aquí Que es lo que ha provocado En los días anteriores Que se desplace Esa masa de aire frío Que se ve representada aquí Por esta nubecilla A ver si subiendo un poco En la altura Se ve mejor No Será mejor Bajando un poquito Ahí se ve mucho mejor Es esa masa De aire frío Que se ha Que se ha desprendido Y si bajamos un poquito En altitud Podemos ver realmente Hasta dónde llega Ese calor Ahí está Ahí podemos ver Casi en superficie Cuál es la magnitud O cuál es La Cómo decirlo Cómo le afecta Principalmente Ese aire caliente Hasta dónde llega Vemos que Al sur de Doreenlandia Pues está llegando Una temperatura De 5 grados positivos Cuando sabemos Que estas Masas de aire Pues tienen que estar A 10 negativos Vemos que hay una constante De una diferencia De gradiente térmico De unos 15 grados Entre 12 y 15 grados En las diferentes Masas de aire O a diferente altura Esas masas de aire Vemos que La diferencia aquí Es de unos 15 grados De aquí a aquí Pues tampoco es tanta Aquí son 9 grados De diferencia De un lado a otro De estas masas de aire Un poquito más en altura Vemos que la diferencia También son de 5 grados Pero cuando ya Subimos más En altitud Podemos ver Que de 21 grados negativos A 31 grados negativos Pues hay una diferencia Considerable Ya son 10 grados Ya no son 5 Y bueno Pues eso está creando Una inestabilidad Una cantidad De turbulencias Que bueno Pues que Que van a afectar En los próximos días Principalmente A la geografía española Y parte de Europa ¿Qué podemos ver En esta imagen? Lo que estamos viendo Ahora mismo Es la cantidad De agua precipitable Y podemos ver Que bueno Que todo ese calor Que se ha generado En el Sáhara Al pasar Por Por el Atlántico Bueno pues Recluta Una cantidad De moléculas de agua Y que bueno Que acaba siendo desplazada Como podemos ver En esta imagen La imagen que he preparado hoy Pues como todo ese calor Al agarrar toda esa humedad Entra por aquí Y nos deja Esta imagen Tan curiosa De toda esta cantidad De agua Que está en suspensión Son partículas de agua Son moléculas de agua Que están en suspensión Pues que todo esto Está llegando A la península Y bueno Que es lo que va a provocar Esas precipitaciones En los próximos días Podemos ver perfectamente Cuál es la incidencia La influencia De ese aire frío Podemos ver Perfectamente Cómo entra por aquí Esa lengua de aire frío Que correspondería Con esto de aquí Se ve perfectamente Una imagen con otra Y cómo se va mezclando Con esa humedad Y está dejando precipitaciones Y está dejando Pues nubosidades Aquí podemos ver Perfectamente Estas son las nubes Que se han creado Y volvemos a la imagen Que he creado hoy Y podemos ver Que bueno Que todo ese calor Que entra por aquí Se va convirtiendo En nubes Poquito a poco ¿No? Que todo ese calor Que agarra humedad Al entrar por aquí Pues va Y al encontrarse Con esas masas De aire frío Pues va creando Estas nubosidades Y bueno Pues de estas nubes Que hay Podemos decir O la propia página Nos dice Toda la zona De precipitación Que hay Y es la influencia De ese aire frío Por aquí Al chocar Con esa masa De aire calentito Y húmedo Que entra por aquí Pues vemos Perfectamente Cuáles De esas nubes Que hay Cuáles son las Que están precipitando ¿No? ¿Y qué es lo que se espera Para los próximos días? Pues vamos a echar Para adelante A ver cuál es la predicción A través de estos Superordenadores Que tienen Pues todos estos datos Que mandan los satélites Bueno Pues hace su propia predicción Vamos a ver si esto quiere cargar Ahí está Poquito a poco Y bueno Habíamos dicho Que hoy Ya iba a haber lluvias Y que mañana Ya iba a empezar Las precipitaciones En la mitad De la De la península ibérica ¿No? Y vemos cómo Al avanzar ese frío Y venir hacia nosotros Junto con ese aire caliente Y húmedo Que estaba ascendiendo Entre las canarias Las islas canarias Y las azores Esa masa de aire Que veíamos Por aquí Al ir avanzando Todo Hacia el este Pues vemos Que nos va a ir dejando Ciertas precipitaciones En diversas partes De la geografía española Y principalmente Como podemos ver Le va a afectar A Francia Y al resto de Europa Pero bueno Vamos a ver Cuál es la imagen Del Meteosat De hoy Sí Y estas son las nubes Que hemos tenido Durante toda la mañana Y parte de la tarde Nubes altas Que bueno Tampoco han dejado Mucha precipitación Ha sido en zonas Bastante localizadas Como comentábamos Pues bueno Pues en parte De Galicia En parte de Asturias Y en prácticamente La mitad De la geografía española En toda la parte Noroeste Ha ido dejando Ciertas precipitaciones Que tampoco han sido Muy intensas Pero bueno Pues han dejado Agüita Que tampoco Tampoco viene mal ¿Y qué es lo que pasa Para lo que queda del día? Bueno pues nos dice Que hoy a las 11 Ya la cosa se va Tranquilizado Únicamente en Extremadura Y en País Vasco Va a haber ciertas Precipitas Precipitaciones Mañana por la mañana A las 8 de la mañana Seguirá habiendo Precipitaciones En el País Vasco Parte de Cantabria En el sur De Castilla y León Y parte de Extremadura A las 2 del mediodía Va a ser Extremadura Parte de Sevilla El oeste De Andalucía Y bueno Ciertos chubascos Parece ser En Cantabria A las 9 de la noche Va a haber estabilidad En el resto De la geografía Española Pero vemos Que en el País Vasco Cantabria Y en Galicia Va a haber ciertos chubascos Y ya para el viernes A primera hora de la mañana Nos encontramos Que bueno Galicia Y País Vasco Va a haber ciertos chubascos Que van a bajar un poquito Las temperaturas Tampoco mucho Los vamos a mantener Los vamos a mantener Entre los 15 Y los 19 grados 19 Ya en Andalucía Eso de buena mañana A mitad del día A las 2 Vamos a ver que Haber chubascos En toda la parte norte De Castilla y León Asturias Galicia Y País Vasco Y a las 9 de la noche Pues van a persistir Esas lluvias El viernes Van a persistir Esas lluvias En toda la parte Noroeste de la península Correspondiendo con Galicia La cornisa cantábrica Y parte de Castilla y León Ya sabes que a partir De 3 días Yo ya no me fío tanto De la previsión Claro, de esta página No me fío tanto Pero bueno Nos dice esta página Que el sábado Que era lo que comentaba yo El otro día El sábado Van a llegar lluvias Prácticamente A toda la geografía española Dependemos de la actividad solar Y dependemos De cómo actúen los vientos Y esa cantidad de humedad Que nos traiga Esos vientos Pues dependemos Del clima que va a haber Y nos dice que bueno Que el sábado Va a ser prácticamente Todo el día lluvioso A las 2 del mediodía Va a estar Galicia Toda la cornisa cantábrica Norte De Castilla y León Prácticamente casi todo Castilla-La Mancha Va a estar con chubascos Y lluvias bastante moderadas Y al final del día Vamos a ver a las 8 Va a estar nublada Toda España Toda la geografía española Y bueno Pues ciertos chubascos En las zonas Pues más recurrentes Que vamos a ver En los próximos días Que se va a repetir ¿No? Tanto Galicia Asturias Cornisa Cantábrica Y Castilla y León Van a ser los más afectados En la otra superpágina Que tengo O que me gusta Ver qué es lo que va a pasar Pues nos dice Que mañana jueves Bueno Va a estar afectada Principalmente A la cornisa cantábrica De madrugada Bueno Más bien Esta madrugada Va a afectar A la cornisa cantábrica Que mañana por la mañana Ya le va a llegar A Galicia A lo que estábamos comentando Que el viernes De madrugada O sea la madrugada Del jueves al viernes Va a haber lluvias Tanto en Galicia Como en País Vasco Y demás Que a mitad del día Ya se va a ir Ya va a ir afectando A toda la parte noroeste De la península Casi la mitad De toda la península Como podemos ver A las 7 de la tarde Del viernes Nos pilla entero Nos pilla entero Sí, sí Prácticamente Menos a nosotros Que estamos en el Levante José Y es la zona Mira, claro Se queda ahí libre Sí, sí Estamos aquí tranquilitos Nos va a llegar humedad Nos va a llegar fresquete Pero lluvias No nos va a llegar Vemos que el sábado Va a estar prácticamente La mitad de la península Afectada por Esas precipitaciones Y que el domingo Principalmente va a estar Afectado Francia Ahí podemos ver Todo lo que va a llegar Y al final del día Sí que le va a llegar A Francia El domingo A las 10 de la noche En el oeste de Francia Pues va a caer una buena ¿No? Como podemos ver Este puntito verde de aquí Pues Ahí va a llegar Lo más grande Ya lunes Martes Y miércoles Va a haber cierta estabilidad En la península Cierta Vemos que el martes Va a haber un poquito De precipitaciones Pero bueno No sabemos exactamente Qué es lo que va a pasar Sabemos que La predicción Es fácil hacerla Para el día siguiente Sí Para Los días de vista Es más complicado Un día más Es decir Por ejemplo Para Pasado mañana Bueno pues Es más difícil ¿No? Hay ciertos factores A los cuales Hay ciertos factores Que hay que tener en cuenta Como puede ser La actividad solar La dirección de los vientos Y demás ¿No? Dependemos De diferentes factores Para Calcular O para Hacer esta predicción ¿No? Por lo tanto No me gusta hacer Predicciones de una semana Aunque después Acabe aceptando No me gusta hacer Predicciones de más de una semana O más de tres días Porque La probabilidad de fallos Es bastante alta ¿No? Entonces mejor hacerlo A tres días Porque si no 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 quiero perder yo La racha Bueno Y nos Aquí nos está diciendo Vamos a ver Qué nos comenta Esta super página Que nos Que nos dice Cuál es la actividad solar Y vemos que la actividad Ha sido Bueno Normalita ¿No? Ha habido diferentes picos Tampoco ha sido mucho Pero nos está diciendo Cosa que todavía No había visto Y no sé cómo leer No sé qué tipo De valor Es este Pero nos está diciendo Que la densidad Del viento solar Es alta Es alta De 40.4 P Que no sé qué es P No sé a qué se refiere Ese P Por centímetro cúbico No sé si serán partículas O supongo que serán partículas Por centímetro cúbico ¿No? Tiene toda la pinta A buscar a ver P Barra centímetro cúbico Me dice centímetro cúbico Pero no dice nada más Es un Es un término de densidad Que en vez de gramos Por centímetro cúbico Son Parece ser partículas Por centímetro cúbico ¿No? Nos está diciendo Que hay 40.4 partículas Por centímetro cúbico ¿Quiero interpretarlo así? Realmente no sé ¿Y qué es lo que está pasando, José? Entonces, ¿qué resulta? ¿Te acuerdas? Ayer lo estábamos mirando Sí Esta imagen Vemos aquí este puntito ¿No? Que me ha costado Me ha costado No sé por qué Hoy le ha costado El darme esta imagen Y digo, bueno Ya que no puedo acceder a esta imagen Digo, voy a crear Una diapositiva De cómo se ha Cómo se ha comportado El El sol Durante esta semana ¿No? Y esto como he preparado Esta secuencia de imágenes Ay, ay, ay Qué interesante Ahí tenemos los agujeros De masa coronal Sí Y podemos ver a la izquierda Cómo aparece ese puntito Esa eyección De masa Que está Bueno, esa era la última imagen Podemos ver perfectamente La rotación Del sol Y se ve Cómo aparecen Y desaparecen Esos agujeros De masa coronal Y claro Es que tenemos Que mañana Va a estar mirando Hacia nosotros Ese puntito Que estaba comentando Ese que viene dando la vuelta Asomando por ahí De forma subrecticia Este puntito de aquí Pues bueno Pues es muy probable Que es lo que nos esté dejando Esa mayor densidad Del viento solar Sí Y claro ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno Pues a mayor densidad Más tiene que luchar La magnetosfera Para Que no llegue Esas partículas A la Tierra ¿No? Dependemos De esa densidad De viento solar Y dependemos también De la velocidad De ese viento solar Entonces Si sabemos que El viento solar Bueno Hoy no nos ha dicho Ay, perdón Hoy no nos ha dicho Que el viento solar Tenga una gran velocidad Hoy no se está diciendo Que la densidad Es muy alta Y es como A ver cómo puedo explicar yo esto De manera que lo Que lo puede entender Todo el mundo Eh Imaginaros Una riada No es lo mismo El río Con Agua limpia Con agua Cristalina ¿Vale? No tiene la misma densidad Ese agua cristalina Que Lodo Imaginaros Una escorrentía ¿No? Cuando caen esas lluvias El arrastre que hace Claro El arrastre que hace Esa cantidad de partículas Que lleva ese agua Todo ese lodo Todo esa arena Y demás Cositas Y bueno También puede llevar árboles Puede llevar coches Puede llevar cubos de basura Eso dependiendo de Sí A eso me refiero Con la densidad No es lo mismo Si en ese río Ponemos un Ponemos la mano Por ejemplo Y a medida que llega Esa corriente de agua Ejerce una presión Contra nuestra mano No es lo mismo Que sea agua limpia Y cristalina Que sea Lodo El lodo es mucho más denso Y tiene muchísima más fuerza Entonces nos está diciendo Que bueno Que al tener Mayor densidad Ese viento solar Significa que está afectando más A esa capa magnética Terrestre Que nos está protegiendo De todo ese viento solar Que nos llega Entonces está Como decirlo Está apretando más Está incidiendo más En En esa magnetosfera Oye perruna Ya vale tía Tengo ahí molestando ¿Sabes? Y bueno Con esto A ver ¿Qué más? Faltaría una cosita más Que sería ese viento Solar Que podemos ver Representado aquí Si quiere Vemos que ahí hay Un puntito Que está llegando más Y por aquí está llegando otro Que eso correspondería Pues con la imagen De hoy Pues con toda esta parte De aquí No sé si Esto influiría Pero claro Esto ahora mismo A mí no me está preocupando Porque tal como Estaba comentando José De aquí se puede formar Un arco Pero claro Es que no vemos El origen Y el final Nada más que Vemos un punto Vemos un punto No hay dos No hay dos No hay dos puntos Cosa que me hace Sospechar Bastante ¿No? Es muy probable Que bueno Que esto que mañana Va a estar mirando Hacia nosotros Según tengo A ver Según veamos La rotación Del sol Pues vemos que Día a día Pues ha ido rotando Y que bueno Hoy está en este punto A ver si lo puedo parar Y no Una más para atrás Ahí Ahora mismo Ah quieto Quieto Jolín Como Odio cuando no me hace caso Ahí Quieto Vemos que ese puntito Mañana va a estar encarando Según como se ha ido comportándolos En estos días Vemos que mañana Le toca estar mirando Hacia nosotros Pasado también estará mirando Hacia nosotros Al día siguiente Al día siguiente Ya el sábado Estaría moviéndose Por la parte oeste Y poquito a poco Dejaríamos de tener Esa influencia ¿No? Muy probablemente Sea ese puntito Que estamos viendo Que aparece ahora en pantalla Ahí está Muy probablemente Sea ese puntito El que esté Mandando Esa cantidad O que haya aumentado Esa densidad Del viento solar ¿No? Que nos esté llegando Más partículas Cargadas eléctricamente Y demás ¿No? Y bueno Ya son Son y cuarto Vamos a echar un vistazo A contar Cómo se ha comportado Bueno Aparte Vamos a ver El mapa De bajas presiones Y demás Y bueno Nos dicen Que aquí tenemos Una macro borrasca Que bueno Que corresponde Con esa masa De aire frío Que tenemos aquí Pues sabemos Que ahí está cayendo Una cantidad De aire frío Pues sabemos Que las borrascas En definitiva Es aire Fresquito Que anda Cayendo hacia abajo ¿No? Es una zona De baja presión En la que cae Ese aire frío ¿No? Al haberse desplazado Al haberse movido De esa corriente De chorro polar Al haberse Separado Pues comparado Con las masas De alrededor Pues esta Tiende a bajar Porque el aire frío Sabemos Que es más denso Que el aire caliente Entonces tiende A bajar ¿No? Y aparte Por gradiente térmico Sabemos que el aire caliente Sube Y el aire frío Baja Bueno Vamos con la A echar un vistazo A la contaminación De hoy A menos los datos Que tenemos Y nos dice Que bueno Que Europa Tampoco se está comportando Mucho en tema De De monóxido de carbono Pero no es preocupante Aquí lo preocupante Es China Como podemos observar Espera que me voy un poquito A ver más la imagen Lo preocupante es China Que esto ya Pues lo tomamos Como constante ¿No? De que esté contaminando Tanto Y que todo lo que contamine Se acabe Dispersando En el Pacífico Pues de esta manera Bastante Curioso ¿No? India Pues vemos Que todo lo que Produce Pues ha sido absorbido Por esa tormenta Que estabas comentando Antes José Esa tormentita Que Esa tormentita Que vimos el otro día Que dije Mira Mira que curioso Mira que curioso Como está absorbiendo Esta tormenta Mira la tormenta Que se ha creado ahí Que está absorbiendo Toda la contaminación Que produce India ¿No? Vamos a ver El resto de valores Vamos a Estados Unidos Vemos que todo lo que Produce China Le llega a Estados Unidos Y que bueno Que aporta su granito De arena También Toda la parte oeste De Estados Unidos Pues aporta El Pacífico También Su contaminación Correspondiente Vemos que todo lo que Se produce En la En la costa este Pues acaba En el Atlántico Podemos ver Cuál es la magnitud De toda esta contaminación Que está produciendo O sea que Que se está disipando Poquito a poco Vemos que Bueno África está un poquito Más activa De lo normal ¿No? Y que lo que ha producido Pues que va para el Atlántico Como podemos ver aquí Lo que produce Sudamérica Pues poquito a poco Se va disipando Y vamos a ver Australia Bueno Australia tampoco produce mucho Pero bueno Está a niveles de Europa ¿No? Parece un amante Vaya pena No sé si echas un vistazo Aquí a Estados Unidos Ahora después Lo vamos a dejar Para el final Porque vaya pena Bueno Vemos que Europa Pues desde luego Se salta Un exagerado 444 partes Por millón volumétrico Genial Genial O sea precisamente Los valores Que no hay que alcanzar O sea no podemos Superar Los 440 El día El día Que alcancemos 440 Partes Por millón volumétrico Globales Es decir Que la media De todo el aire Que hay En En la tierra Circulando Y demás Tenga esa concentración De 440 Sabemos que ahí Van a aumentar Dos grados La temperatura Y con un aumento De dos grados La vida en la tierra Va a ser Mira El 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 Si es que además Si es que es una salvajada Si es que lo mires Por donde lo mires Es que da igual Donde miremos Da igual donde miremos José Ahora mismo podemos ver India Bueno se controla bastante ¿No? Pero aquí podemos ver Que tanto Asia Como Rusia Producen la cantidad De CO2 enorme Que acaba disipándose Por todo el Pacífico Y ya no solo que se disipa Por el Pacífico Sino que también Entra hacia el polo ¿No? Cuando en el polo norte Que es Este sería el centro Del polo norte Debería tener unos valores De 330 A 370 Partes por millón volumétrico Vemos que se alcanzan Los 424 Que quedan 20 Quedan 20 Bueno menos Los 16 Para alcanzar Esos 440 Que son los peligrosos Es el valor peligroso ¿No? Bueno vemos Como se difumina Todo Como se dispersa Esa contaminación Producida por Asia Y por Rusia Pero ¿Qué vemos En Estados Unidos? Bueno pues que la parte Oeste Pues hay diferentes puntitos Hay ciertas ciudades Que están contaminando Más de lo normal Pero es que Aquí vemos Que Que esto no tiene nombre José Que no es un puntito Que no es un puntito Que son Betas En las Por decirlo de alguna manera En las que se alcanzan 450 En este punto En esa de ahí abajo La que estamos viendo La que está Espera 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 Vamos a ver Vamos a ver primero Valores bajos Hombre No, no Si no digo Porque el color Que tiene la que hay abajo Es peligroso Claro, claro Los valores Bajos Que podemos encontrar Son de 450 448 448 Y vamos a ir acercándonos Poquito a poco 449 Vamos a ver aquí 473 José 473 Pero No, no, no Espera Espérate Porque voy a pinchar Aquí en medio 481 Y seguro que hay alguno más Venga Seguro que se puede subir Un poquito Hagan sus apuestas Señores No 481 483 Es el El valor máximo Y ya está bien 483 Bueno Pues vemos Que todo lo que produce Estados Unidos En su costa este Y en parte del interior Bueno pues que todo eso Acaba Pasando por todo el Atlántico Y bueno pues Nos acaba llegando a nosotros Acaba llegando al polo Acaba llegando también al polo sur Acaba por todo el Daros cuenta Daros cuenta De que todo lo que producimos Acaba dispersándose Por todo el aire del planeta Es decir Lo que produce España Al final acaba también En Estados Unidos Lo que produce China Acaba en España Aunque tenga que dar toda la vuelta La molécula de De CO2 Que se crea En En China Puede Puede dar la vuelta Perfectamente A todo el globo Y acabar En Europa Se da cuenta Que Para que se disperse El CO2 Pues se tienen que dar Diferentes factores Tiene que haber Lluvia de por medio Tiene que Hay un montón De cositas ¿No? De hecho La manera Que sabemos De que El CO2 Se disipa Completamente Es Una de dos Mediante la Fotosíntesis De las plantas Es decir Durante la actividad Diurna De las plantas Van absorbiendo Ese CO2 Y gracias A la actividad solar A esos fotones Que le llegan A la hoja De la planta Y demás Y todo esto Mediante el ciclo De Krebs Que se llama Y tal Pues bueno Se rompe Esa molécula De CO2 La planta Se queda Con la molécula De carbono Para hacer cadenas Ay perdón Ay 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 Como tengo el estómago Para hacer cadenas Y demás Y todo esto Y ir creciendo Esa planta Y suelta Ese oxígeno Ese CO2 Lo suelta Como producto De desecho Pero bueno Es lo que aprovechamos Nosotros Entonces sabemos Que mediante La fotosíntesis De las plantas Pues ese CO2 Desaparece De la atmósfera Otro de los factores Que hace desaparecer Ese CO2 Es la precipitación Cuando El CO2 Se mezcla Con una molécula De agua Sabemos que el CO2 Es CO2 Y la molécula De agua Es H2O Bueno pues al unirse Se crea la molécula De H2CO3 Que es ácido carbónico Y que cuando cae Ese ácido carbónico En la tierra Y se encuentra Con Una piedra De carbonato cálfico Acaba Asimilando Ese carbono Y se convierte En bicarbonato cálcico Entonces Es una manera En la que desaparece Ese CO2 Pero no podemos Depender Absolutamente De Bueno sí Dependemos Absolutamente De la fotosíntesis De las plantas Y desde luego Lo que no podemos depender Es de la precipitación De que se Como decirlo De que Licúe Ese CO2 Y lo lleve A las piedras O Incluso al mar Que hay que tener en cuenta También que bueno Que el mar Recibe una cantidad De ácido carbónico Enorme Y que produce Ese ácido carbónico Bueno pues En bajas concentraciones No pasa nada Pero cuando eso Se va acumulando Acumulando Ese ácido carbónico Lo que hace Es disolver El esqueleto Calcáreo De ciertos moluscos Entonces Cangrejitos Almejitas Y demás moluscos Que utilizan El calcio Para crear Esos exoesqueletos Y esa Esa protección Pues Se va Se va degradando Poquito a poco Y se hace mucho más débil Y bueno pues La supervivencia De ese animal Se compromete Al no tener Esa armadura Natural Entonces Para que veamos Realmente Cuál es el impacto Que estamos teniendo Que el CO2 No solo es que vaya a aumentar La temperatura global Del planeta No, no, no Es que afecta De diferentes maneras Afecta también A los cultivos La lluvia ácida Se carga un montón De cultivos Hay que tener Un montón de factores En cuenta A la hora de interpretar El clima Y a la hora De darnos cuenta De cuál es el impacto Humano Que estamos teniendo En el planeta Que la gente dice No, si tampoco Es para tanto Tampoco Hoy no Que nos quedamos sin tiempo Hoy no vamos a ver El dióxido de azufre A la hora de mañana Que sabemos Que también es un Una constante Dice por ahí Mr. Kume CO2 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 ¿Está hoy de fino? Sí, macho Hoy está Hoy tiene una finura encima Que no se aguanta Ni el mismo Bueno Y me gustaría comentar Una cosita Que tampoco Me ha informado mucho Pero parece ser Parece ser Que Elon Musk El director El creador De la empresa espacial Esta SpaceX Y también Que bueno Creo Diferente Bueno No me entraba en detalles Resulta Que ha donado Un millón De dólares Un millón De dólares Para reforestar Oiga Como que hay en manos De quien yo sé Se va a poner macetas En su casa Y se va a quedar El millón De euros Sí, macho Sí, macho Oye, a mí A mí que me den Un millón de euros Y me voy por ahí Me voy a un vivero Me pongo todo esto Ahora que estamos peor No se hace Eso no lo entiendo Pero en fin Yo tampoco lo entiendo José Y esto Pues qué va a provocar Yo tampoco quiero extenderme mucho Que ya se ha cumplido la hora ¿Qué es lo que pasa? Yo ya lo estaba comentando Si se alcanzan temperaturas Más altas La vida en la Tierra La vida De diferentes animales O sea La cadena trófica Se va a ver afectada Bueno, para los que no sepan La cadena trófica Esa pirámide En la que Nosotros El ser humano Está en la parte más alta Porque nosotros consumimos todo Incluso a otros depredadores Como podría ser el atún O el tiburón O demás Nosotros estamos en la parte más alta De la cadena alimentaria ¿No? Bueno, pues qué es lo que pasa Si esa cadena alimentaria Las partes bajas Desaparecen Porque qué es lo que pasaría Si aumenta la temperatura tanto Pues El ciclo del plactón No es el mismo Sin el plactón Las gambitas chiquititas El krill No No se reproduce No se alimenta No tal Sin el krill El resto de animales Marinos No se puede alimentar No puede tal Entonces Empieza la hecatombe Por decirlo de una manera ¿No? En cuanto falla Una cadena trófica En cuanto falla La parte más baja El resto de partes Se van a ver afectadas Y si nosotros estamos En la parte más alta Pues Como se dice aquí El costarazo va a ser De mucho cuidado Claro Bueno Vamos a Vamos a despedir la sección Muchas gracias Luis Como siempre Gracias a ti Gracias a ti José Gracias a ti por tu apoyo Y por tu tiempo Igual te saco un ojo Muchas gracias por tu apoyo No Gracias siempre a ti Y bueno pues Despedimos Y vamos a recibir a Lorenzo Para empezar con el Ponte al Día Y dice Lorenzo Que esto lo dice Entre cala y cala Ay 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 El mundo respira Y necesitamos saber Cómo lo hace Es necesario conocerlo Para respetarlo Y protegerlo Luis nos ayuda con este programa El Mundo Respira Cada día a las 21 horas peninsular española En la Cueva de la Voz Silenciosa El Mundo Respira Con Luis La Cueva de la Voz Silenciosa